¿Qué será esta voz que nos habla desde aquí en el centro del pecho? ¿Qué será esto que me provoca y también ilusiona y me atrapa? Es un mandato de Dios, la expresión de su voz en la forma perfecta. Es un partilégio de amor, es un miradlo de Dios, con un encuentro de alma. ¡Sortilégio! Me encanta tú y quiero vivir contigo para toda mi vida. Estoy confundida y no sé qué yo quiero. Hola. Marta, tengo algo que decirte, pero no se puede decir a nadie. Está bien. ¿Qué es lo que tiene que decirme? ¿Se trata de Alejandra? ¿Ha ocurrido algo malo ocurre? ¿Ella está bien? Sí, sí, ella está bien. Se trata de María José, que está causando muchos problemas. Continúa. Ella tiene que ir. Trae Alejandra a la casa, así que lo podemos distraer. Está bien, cuando quieres que traerlo. Adoro. ¿Lo que está haciendo al respecto, Bruno? No sé. Él es traveso. Él es un problema. ¿Alguna vez la sensación de que usted está morando? Sí, sí. A veces. Hola, Alejandra. ¿Podemos hablar? Sí. ¿Qué pasa? ¿Usted y su familia desean quedarse a cenar? Sí. Te veo esta noche. Está bien. Adiós. Hola, Victoria. Hola, mi amor. Tú necesitas decir todos sus hijos sobre nosotros. Les diré esta noche en la cena. Hola, chicos. Bienvenidos. Gracias para ir a cenar. Gracias por tenernos, Mauro. Siéntense, por favor. No, hermano. ¿Quieres un bebida? Sí. Gracias. De nada. Aquí es su bebida. Usted no tiene que hacer eso. Pero gracias. Mi amor, tengo muy sed. Tú puedes tener mi bebida. Gracias. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Usted debe ser siniento. Deudero. Dea. De trabajo. Mi amor. Tener. Tec. ¡Gracias! ¡Sortelagio! ¡Sortelagio!